Alaba alma mía al Señor, alaba al Señor. Alaba alma mía al Señor, alaba al Señor. Alaba alma mía al Señor, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos, alaba alma mía al Señor, alaba al Señor. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. El Señor reina eternamente. Tu diosión de edad en edad. Alaba alma mía al Señor, alaba al Señor.